Para muchos ha sido una confusión el día del cambio de hora de invierno, años atrás se acostumbraba a realizar este atraso en marzo, pero el horario de verano termina el próximo 12 de mayo a las 23.59 minutos o a las 0 horas de ese día los relojes se deberán atrasar una hora teniendo una hora más de sueño. Esta medida no corre para las regiones de Magallanes y la Antártica chilena que tiene horario de verano todo el año. En tanto para volver al horario de verano este regirá a contar de las 0 horas del segundo sábado de agosto donde se adelantará la hora en 60 minutos. Fueron 80 beneficiarios provenientes de pueblos originarios que se adjudicaron fondos concursables por cerca de 237 millones de pesos del capital semilla Emprende Pueblos Originarios, financiado por el gobierno regional del Maule y ejecutado a través de Cercotec. Cabe señalar que el capital semilla Emprende Pueblos Originarios es un fondo concursable de Cercotec que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios. Este plan de trabajo incluye acciones de gestión empresarial, capacitación, asistencia técnica y acciones de marketing e inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. ¿Quiénes pueden acceder? Mayores de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría ante el servicio de impuestos internos que pertenezcan a algún pueblo originario y que presenten un proyecto de negocio que cumpla con el foco definido por la convocatoria de Cercotec. Actualmente los cursos de enseñanza media se implementan por ley un programa de educación sexual, por lo que el Mineduc evalúa extender la obligatoriedad de la educación sexual desde prekínder o kinder. Desde la cartera señalan que esta nueva temática se abordaría de manera integral, donde se adquieren las diferentes dimensiones del ser humano, la biología, psicología, espiritual, social, por lo tanto no es una educación sexual. Igualmente las temáticas también serían contempladas en enseñanza básica, lo cual ya se viene realizando en las bases curriculares de las etapas mencionadas.